Iguabana vaña a saje, es que está porque ya sabemos que el yeri tangan, y sajana y se tebongo kumananana. Y luego te vaiga. Hacen a que yo, na more, move mo correda. Correda, mori en aquí. Mañáñan correda mori, o sea, ahora ya saíne que lo borrota yo. Hacen a que yo, na vamos mo correda aquí. Mo correda. No mororo, hacen en yo, yo moro, yo y no, o yo mué, yo. No moriré. Oye, si me hago gore, si me hago gore, si me hago gore. Lo voy a hacer y la cara, ya sea, cuja lo borrota yo. Ya, ya. Ayer, hago gore, no bus, ya, no bus. ¿Qué es lo que pasa? no ¡Gracias por ver el video!